Empezamos con el rastreo Ahí empezamos a ver a tu bebito Esto que vemos ahí es la cabecita de su bebé Ahorita el bebé como está muy pequeñito El bebé puede moverse de un lado a otro Entonces ahorita el bebé se encuentra en posición variable Y vamos a hacer dos medidas Una que se llama diámetro biparietal Y del otro lado vamos a medir la circunferencia cefálica Muy bien, aquí en la cabecita vemos nosotros una línea blanca Esta línea se llama línea interhemisférica Y aquí ya se aprecian muy bien los tálamos del cerebro de su bebé Entonces quiere decir que ahorita se ve muy bien el desarrollo Vamos a ver cuánto mide Con respecto a la medida del diámetro biparietal Son aproximadamente 3.25 centímetros de diámetro biparietal Vamos a medir la circunferencia de su cabecita Las circunferencias cefálicas son aproximadamente 11.45 centímetros Muy bien, ahí ya vemos al bebito ya bien formado Eso que estamos viendo ahí es su columna vertebral Como podemos ver tiene bastantes movimientos Eso indica que es algo muy bueno Tiene muy buena vitalidad fetal Este bebé, ahí vemos la columna La columna vertebral La columna se aprecia sin ninguna malformación Y ahí podemos ver ya se dio completamente la vuelta Entonces es muy bueno que tenga suficientes movimientos Porque nos habla de una buena vitalidad fetal Entonces esa es la columna vertebral La columna se ve muy bien Y más o menos a esta altura se encuentra el cuellito del bebé Ahorita no se ve que tenga enredado el cordón Se aprecia libre el cordón umbilical Muy bien, ahí vamos a hacer un poquito más grande la imagen Para que puedan ver el corazón del bebé Ese es el corazoncito de su bebé Se aprecia muy bien Dos aurículas, dos ventrículos Y vamos a escucharlo Se escucha bastante bien el corazón de su bebé Y vamos a hacer la medida de la frecuencia cardíaca fetal En este momento la frecuencia cardíaca fetal es de 149 pulsaciones por minuto Está completamente normal la frecuencia cardíaca fetal Muy bien, ahí ya vemos las piernitas de su bebé Por ahí vemos un piecito Estos son sus piecitos, los deditos de sus pies, sus piernitas Por ahí aparecieron sus manitas Por ahí aparecieron sus manitas Muy bien, ahorita todavía está muy pequeñito su bebé Entonces todavía no se valora el sexo fetal Y vemos la circunferencia del abdomen Y vamos a medir aquí Este es el huesito de su piernita Este es el fémur, es el hueso más largo del cuerpo Vamos a medirlo Esto aquí nos va a arrojar ya también una fecha probable de parto Una edad gestacional Esta es la medida del abdomen Vamos a medirlo también Esto se llama circunferencia abdominal Muy bien Con respecto a la medida del fémur La longitud femoral Son aproximadamente 2.42 centímetros Y nos da 17 semanas de gestación con 2 días Y una fecha probable de parto para el 27 de diciembre del 2022 A finales de diciembre A veces la fecha de parto varía Porque solamente el ultrasonido se basa en medidas Para la siguiente que vengas Tenemos que ver que la fecha probable de parto Pues se asemeje a esa Circunferencia del abdomen 10.82 centímetros Y un bebé de 17 semanas Pesa aproximadamente 171 gramos Muy pequeñito Muy bien Ya vemos la placenta Placenta fúndica corporal posterior Grado Grano 1 de maduración Ya vemos el orificio del cervix Está completamente cerrado Ahorita no se aprecia ensangrados Malformaciones Amenazas de aborto Nada Todo se aprecia aparentemente normal Ahora vamos a medir lo que es el líquido apneótico Ahorita como el bebé está muy pequeñito Es normal que encontremos una gran cantidad de líquido Conforme vaya avanzando el embarazo Ese líquido tiende a disminuir un poquito Muy bien Líquido apneótico 5.56 centímetros Está bien de líquido No le sobra Ni le falta Muy bien Y ahí con mucha imaginación Esa es la carita de su bebé Este es un globo ocular Este es otro Por aquí aparece el tabique nasal Por aquí aparece la boca Esa es la carita de su bebé También aparece la parte de sus manitas Sus pernitas Todo viene bien A ver si podemos valorar el cordón umbilical Vemos que ya se movió otra vez Se ve que va a ser bien inquieto Bien inquieta Por ahí aparece el cordón Por ahí aparece el cordón A ver Ahí está Ese es el cordón umbilical El cordóncito se aprecia bien Aparentemente Normal El cordón umbilical va unido a tu útero A tu matriz Y el cordón es lo que le da muchos nutrientes a tu bebé Se ve bastante bien Entonces es un embarazo de 17 semanas de gestación Todo completamente normal Y el cordón